Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de A Dos Orillas Deportivas, programa 263 Y sí, no estamos en el estudio, estamos en la ciudad de Paysandú Porque mañana Paysandú es un hecho histórico Campeonato Nacional de Atletismo Primera vez que se hace en el interior, más que nada La ciudad de Paysandú, y bueno, ya estamos aquí, ya nos instalamos Porque bueno, también tenemos que venir por otros temas diversos Y bueno, ya aprovechamos y ya nos asentamos, como hicimos en la pandemia Hicimos en 2020 allá, 2021 acá Y bueno, en algún momento teníamos que hacer un programita en Paysandú en este 2023 Con muchas novedades, realmente se sorteó hoy el Mundial Sub-20 Donde Argentina será local, integrará el Grupo B Y la mayoría de los partidos serán para Argentina en Santiago del Estero Y Uruguay tuvo suerte, corrió con suerte porque le tocó Un grupo bastante accesible, nos toca a Inglaterra Y las veces que nos toca a Inglaterra, por lo menos el Mundial de Mayores Siempre pasa y hace un buen Mundial, por lo menos el Mayores Eso como estadístico Sub-20 hace creo que muchísimo tiempo que Uruguay no se frente a Inglaterra Uruguay tiene con qué Es el actual vicecampeón sudamericano de Sub-20 Argentina tiene una especie de recambio Porque bueno, Macherano había dejado de ser entrenador Ahora vuelve otra vez Le pegaron un tubazo porque era el único que conocía al equipo Era él Y bueno, volvió a las filas como entrenador de la Sub-20 Y bueno, vamos a ver qué pasa con la Argentina Que obviamente va a jugar en el interior Seguramente se llenen los estadios En gran parte de los partidos Obviamente hay partidos que es difícil que los vaya a ver alguien Pero bueno, a ver si Bueno, subimos entonces Capaz que subimos de acá directo Que si me estaba escuchando A ver, para que ya lo subimos Querido Tanito Ahí se me escucha mejor Decime si se escucha mejor ahí Ahí está, ahí está, genial Entonces ahí ya lo solucionamos Justo no trajimos los auriculares grandes Trajimos los chiquitos Pero bueno, ahí andamos Ahí andamos Si se escucha, espectacular Lo vamos a hacer así Agarrando el micro de los auriculares justo que tenemos Bueno, mucha información Como decía Vamos a arrancar con el fútbol Porque realmente tenemos Campeonato Uruguayo Liga Profesional Copa Argentina Subamericana Y Libertadores Después tenemos el Subamericano Sub-17 Que lamentablemente de Argentina En Sub-17 No pudo lograr el campeonato Pero sí La clasificación al Mundial Que no logró Uruguay en Sub-17 Así que lamentablemente Uruguay no pudo en la primera fase Y sí lo pudo Argentina Que bueno, no definirá el Subamericano Pero está dentro del Mundial Obviamente los estadios Sedes, horarios, días y demás Bah, horarios no Pero por lo menos los días Que juega la selección uruguaya Con el Mundial Sub-20 Y después tenemos obviamente la Liga Departamental La Supercopa Entre Ríos Que en algún momento se va a jugar la final Ahora ya se sabe No fue el fin de semana pasado Tampoco este fin de semana Una vergüenza Porque dejar 15 días entre medio La verdad, una vergüenza a todos Los dirigentes La operación entre Ríos en el fútbol Pero bueno, en algún momento se iba a jugar Y ese momento llegó Se va a jugar el 6 de mayo La final entre Gimnasia de Concepción del Uruguay El Lobo Uruguayense Y el equipo de San José Así que el 6 de mayo Sábado 6 de mayo Después vamos a estar ampliando la información Y también bueno, vamos a estar obviamente con Todo lo que sucede a nivel polideportivo Tenemos una nota con Jessy Cabritos Instructora de Padel Instructora de Softball Y instructora de Rugby Este fin de semana en Colón Se va a realizar un encuentro De mini Rugby Como le digo yo O de Rugby Infantil Así que bueno Muchísima información de lo que tenemos hoy Y obviamente una entrevista De lujo Que obviamente hicimos Nuestro programa aquí en Paisandú Que hacemos Los sábados por Radio Charrúa Deportes.uy Que invito a la gente también A que nos siga también En esas redes Deportes.uy Estuvimos hablando con Santiago Slinger Que es el presidente Nada más y nada menos que De la Unión de Rugby Del Uruguay Porque Obviamente El rugby del interior Ha crecido muchísimo Paisandú Tiene un equipo campeón Del Uruguay Como es el Paisandú Treball Rugby Así que bueno Se viene el Preolímpico De Rugby En En Montevideo Y bueno Muchísima información por delante De todo lo que Vamos a hablar hoy Vamos a hablar De El campeonato Uruguayo Ya que Hoy Comienza Ya están jugando Cerro Largo Y Racing Por la fecha Número 12 Del torneo Apertura Quedarían Tres fechas Nada más Para ver Que pasa con Peñarol Si sigue en la punta Si no sigue La verdad que Peñarol Viene bien En el campeonato Uruguayo Pero es un desastre Si si Sabíamos Esta info La compartimos De donde se juega Es una vergüenza Después vamos a decir Por qué Digo que es una vergüenza Porque el fin de semana Se juega En el Federal Una nueva fecha Del Federal A Con Depro y Gimnasia No habrá hincha visitante Ahí te la llevo Pero la final Se juega con hincha visitante La Supercopa Entre Ríos Y va a ser en el delio Esteban Cardoso Cardoso Estadio de Depro Así que Cosas inentendibles De la provincia Que no se entienden Cosas que Realmente la verdad Que no le encuentro Explicación alguna De un partido Que no es De alto riesgo Las hinchadas De Gimnasia y Depro Se llevan bien Más allá que sea Un clásico Dentro de la cancha No es un gran clásico Que diga Que cuántos barra bravas hay Nunca pasó Ningún problema En Gimnasia y Depro Pero bueno Si no tiene Parece El Depro De visitante Por qué lo tendría A nivel provincial En una Supercopa Entre Ríos La opción De tener visitantes San José En este caso Obviamente no es un clásico San José Con Gimnasia Pero bueno Lamentablemente Veremos entonces Cómo se Sigue todo esto Porque bueno El domingo El Depro El Depro va a tener Solamente Locales Va a haber Algún hincha Neustral Seguramente Eso No lo descarto Tampoco lo afirmo Pero no lo descarto Así que bueno Tanito Va a tener El día El día El día domingo Con los relatos Obviamente Del Tano Yacopuzzi Con la gente Animal FM De Concepción De Uruguay Este especie De clásico Que se ha tornado En los últimos 10 años Por lo menos De que el Depro Está en el Federal Y obviamente Que siempre Lo tiene como rival La Gimnasia En el Federal Depro complicado No ha conocido El triunfo Hasta el momento Y Gimnasia Bueno También Ahí a mitad de tabla Casi Del Federal También tenemos la tabla Pero bueno Campeonato Uruguayo Volvemos al turno Apertura 12 de 15 La fecha 12 Que se está diputando 0 a 0 El partido entre Cerro Largo y Racing Torque Boston River Mañana 12.30 18 horas La luz Ante River Superplay De Montevideo El Darsenero Mañana También 20.30 Defensor Sporting Ante Deportivo Maldonado El domingo Dos partidos Fénix Danubio Y Plaza Colonia Peñarol Partidazo Plaza Colonia Que decidió jugar En el Centenario Para que le entre más gente Obviamente Para aprovechar Que juega con un grande Juega en el Estadio Centenario Peñarol Que no viene bien En la Sudamericana Pero Plaza Colonia Que está Complicadísimo Necesita Urgente puntos Para salvarse Del descenso Y Plaza Colonia Que en algún momento Fue uno de los Anfitriones Uno de los que Iba arriba Los grandes Hoy está en un momento Complicado Y bueno Esperemos que no descienda A Plaza Colonia Le tenemos un cariño Muy grande Porque bueno Del interior Profundo Es el único Por ahora Club de los 16 Que están en primera Ya que El otro es Deportivo Maldonado Si bien Deportivo Maldonado Es el interior Es una sociedad Anónima deportiva Con lo que eso Conlleva aquí en Uruguay Tener fondos Extras Para determinadas Campañas Del fútbol Pero Plaza Colonia Un equipo de barrio De la ciudad Con muchos sponsors A través de Empresas privadas Y demás Pero es un club No es una sociedad Anónima deportiva En este caso Es un club Que funciona con Muchos polideportivos Con Deporte De fútbol En silla de rueda De Fútbol De Vole Y básquetbol De todo un poco Así que bueno Ojalá que en Plaza No se vaya al descenso Pero bueno Peñarol Tiene que Seguir ganando O por lo menos Empatar Para Continuar en la punta Liverpool y Cerro Se van a enfrentar También el día lunes Serán dos partidos El día lunes Liverpool 15-30 Ante El equipo de Cerro Y Wanderers El Bohemio 20 horas Ante Nacional Bueno Nacional que va a tener Que viajar seguramente Y jueve el jueves Porque cada vez que juegan O domingo o lunes Es porque juegan el jueves Entre El medio de la semana Por Libertadores Va a tener que viajar Ya jugó en el Gran Parque Central En la semana Y Le ganó De pura casualidad Por decirlo de alguna manera Por Un ayudín del VAR Que para mí Hay una jugada extraña Y Nacional lo gana en la hora Pongámosle que lo ganó bien Según los árbitros Lo ganó bien Según el VAR No fue una manintencional No hubo ninguna falta Dentro del área 2-1 Venció Nacional En Libertadores Ahora vamos a decir El rival Y cómo fueron los partidos Pero bueno Vamos a pasar a la liga profesional Donde también hay partidos En este Bueno En este momento Está la previa en realidad De Colón de Santa Fe Ante Vélez Justo estamos hoy Con la posibilidad De ver el partido A nivel internacional Es más fácil ver el partido Los cables pasan Los partidos A nivel internacional Pero bueno Estando en Argentina Te cobran un plus Un plus Un adicional Lamentablemente Pero bueno Estamos en condiciones De decir que 20-30 Colón de Santa Fe Se va a enfrentar a Vélez Mañana Arsenal de San Andrés Ante Unión de Santa Fe Lanús Ante Sarmiento 15-30 Belgrano Belgrano News 20-30 Misma hora Para Central Córdoba Y Godoy Cruz Hace muchísimo Que no veo Un partido A las 11 De la mañana San Lorenzo Platense Un domingo Lo mataron Con el horario 15-30 Ahora Rosario Central Boca Complicadísimo Boca Que a nivel local Hace mucho Que no gana Convengamos Que ganó Libertadores También En la hora Complicadísimo Boca A nivel local Y tiene que empezar A ganar Va a tener que viajar A Rosario Para enfrentarse Justamente Al Canalla 15-30 El domingo 17-30 Instituto Banfield Estudiantes Talleres Domingo 18 horas River Independiente Una especie De clásico Del fútbol argentino Uno de los clásicos No super clásico Pero clásico De los grandes Entre River Independiente El domingo 20-30 15-30 El día lunes Barracas Central de Defensa y Justicia Racing Ante Atlético Tucumán 19 horas Argentinos Juniors 21-30 Se enfrentará Gimnasia Y el día lunes También 21-30 Los dos equipos Que juegan Sudamericana Tigre Y Huracán Se van a enfrentar Entre ellos En el Estadio Del Matador Entonces el lunes 21-30 Copa Argentina Hubo un solo partido En la semana El 19 de abril El día miércoles San Martín De Tucumán Venció A Deportivo Morón El Gallito Morón 2-0 Bien por San Martín De Tucumán Que está en la primera nacional Hace mucho tiempo Pero estuvo a punto En su momento De ascender Es más jugó en primera Y todo Pero por ahora Le ganó a Deportivo Morón Y siguen en Copa Argentina Y siguen en Copa Argentina Próximos partidos Ahora sí El día miércoles Dos partidos 15-30 Belgrano Ante Independiente Y este independiente Me parece que es de Mendoza Sí Belgrano Independiente Mendoza 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 Miércoles 15-30 Casos Todavía sin confirmar Talleres Chacarita Instituto Deportivo Riestra Pero que está confirmado El martes 2 de mayo Después del 1 de mayo El Día de los Trabajadores Arsenal De Sarandí Ante Villamitre Que juega justamente El Federal A Por otra parte Tenemos obviamente El sudamericano Vamos rápido con la info Tenemos para hablar De todo un poco De lo que ha pasado Campeonato Subamericano Sub-17 Donde el último partido Fue ayer Que Argentina Lamentablemente Perdió 1-0 Perdió el invicto En este campeonato Subamericano Juvenil Paraguay Chile Quedan Terminar los partidos Paraguay Chile El día domingo Brasil Argentina El clásico Bueno Si gana Brasil Ya es campeón Se van a enfrentar El domingo A las 18-30 Y Venezuela Ecuador También el domingo 21 horas Obviamente las posiciones Más que obvias Ya Venezuela Clasificado con 6 puntos Cuarto Tercero Argentina Con 7 Brasil 10 Y Ecuador 10 Si gana Argentina Se sube a 10 Y saca a Brasil Del campeonato Básicamente Porque Ecuador Ya ganando O empatando En ese caso De ganar Argentina Ya sería campeón Ahora si gana Brasil Yo creo que por diferencia De goles Y haberle ganado A Ecuador Obviamente Sale campeón Del sudamericano Sub-17 Que bueno Reiteramos que Uruguay Lamentablemente En primera fase Perdió por un punto O por un gol En realidad Porque si Chile Hacía un gol más Depender de otro De otro equipo Es feo Pero bueno Fue lo que pasó Lamentablemente B Metropolitana Ah mirá Pensé que No tiene nada que ver Pero pensé que tenía que ver Justamente con el barrio Así que confirmamos Que es B Metropolitana La de La de Colegiales Lo decía Entonces Argentino No va a tener la posibilidad De salir campeón Sub-17 Está entre Ecuador Y Brasil Entonces Ecuador Que juega Que ya jugó Perdón Que empató con Brasil Que tiene La posibilidad De el domingo A las 9 de la noche Jugar con Venezuela Empatando Podría quedar segundo Dependiendo de ver Así la Argentina Y si gana Hay que ver la diferencia De goles Y partido entre sí Porque el partido Entre sí Fue empate Ahora que me estoy dando cuenta Fue empate Así que Ahí va La diferencia de goles Que es el segundo ítem De desempate Por Por FIFA Así que Bien por los pibes de Argentina Que lograron Obviamente Clasificar Al Mundial Vamos ahora a Libertadores Y después seguimos Con la Sudamericana En Libertadores Bueno Varios partidos Se han jugado en la semana Algunos dieron que hablar Como el de Nacional Como el de River Que venía Empatando 2 a 2 Se le han empatado Y bueno River sacó La Mística Millonaria Se puede decir Porque siempre se le dice Mística Seneise Bueno La Mística Millonaria Y ganó ese partido Con Sporting Cristal Pero bueno Fluminense Bueno El primer partido de la semana Fue con Antidestronches 1 a 0 Los argentinos Que jugaron Patronato Por ejemplo Perdido de visitante Entre Olimpia El único representante Entre Riano Primera Copa Que juega Dos partidos Dos perdidos Para Patronato Que están en el Nacional Y no está pasando Primera Nacional Y no está pasando Un Un buen Pasar Lamentablemente Mirá vos Zona norte Del conurbano No sabía Que no tenía Y bueno Ganó Consecutiva Río La Plata Siempre Siempre le complica A veces Le complica Jugar en llano Con las canchas Que hay Imagínense En la altura Así que bueno Gran partido El de River Que logró Ganar 4 a 2 Había perdido Entonces Con el Distroches De Bolivia Había perdido 3 a 1 Y bueno Logró River Ganar Muy buenos Puntos Para seguir sumando Después el otro Equipo argentino Que jugó Que nunca perdió En Brasil Fue Argentino Juniors ¿Por qué decimos Nunca perdió En Brasil? Porque jugó Nada menos Con el Corinthians Un rival Durísimo Creo que Si mal no recuerdo Tiene Un millón De socios Imagínense Lo que mueve Corinthians En un equipo Más grande De Brasil Y del continente Si bien ganó Una sola Libertadores Es un equipo Que va muchísimo Muchísima gente A los partidos Y en la arena Con Intian Que es un estadio Muy difícil Argentino Junior Logró 1 a 0 Ganar Con lo justo El equipo Milito Sigue puntero De su zona Colo Colo Bueno Ante Monagas Y el otro argentino Que jugó Fue Racing Que le ganó 3 a 2 A la UCAS De Ecuador Y también Está Muy bien posicionado En los grupos Boyaque Racing Lidera el grupo A Nacional por ejemplo Lidera el grupo B Con 6 unidades Después tenemos a River Que tiene 3 puntos Está 3 del puntero Argentino Junior Lidera el grupo E Con 6 puntos Boca con 4 Más allá de la diferencia De goles Está primero Con Colo Colo Que Colo Colo Está con mejor Diferencia de goles Y Patronato Que está último Con 0 Con 0 puntos Y diferencia de gol Menos 2 Es por ahí La Libertadores Las Sudamericanas Tenemos para Para buen rato Porque Ha habido Varios partidos De De Sudamericana Con Lamentablemente Con la derrota De Peñarol 2 a 0 Ante Millonarios Tenemos La gran victoria De Newell Solboy De Rosario Ante Blooming 3 a 0 Tenemos la gran victoria También de Estudiantes 4 a 0 Ante Tacuari Equipos argentinos Que lograron la victoria También Bueno Lamentablemente Danubio Es el otro equipo De Sudamericana Perdió Danubio Uruguayo De visitante Ante Guaraní Defensa y Justicia Ganó 2 a 1 Ante la América De Brasil Ante la América Mina Gerais San Lorenzo Perdió como local 2 a 0 Creo que fue el único Que perdió Por lo menos Sudamericana Ante Fortaleza De Brasil 2 a 0 Y por último Tenemos El Tigre El equipo de Tigre El matador De victoria 2 a 1 Ganó De visitante Al Deporte Estolima En Colombia Partidos que Si son en Colombia Ecuador Dos habrá diferencia Aclarar eso En Meleca Ganó 1 a 0 Ante Huracán Y complicó ahí A Huracán Que venía Relativamente bien En la Sudamericana Porque sigue puntero Con 3 puntos Danubio también Está con 3 En el grupo B Eso En el grupo C Estudiante está con 6 puntos Uno de los líderes Con Bragantino Con diferencia de gol Está segundo Tenemos a New Soul Boys Mandando en el grupo E Está puntero Peñarol Último Lamentablemente En el grupo F Con 2 derrotas Diferencia Menos 5 Se comió una golea En Brasil En la América Y Defensa Justicia Está tercero Con 3 puntos Y por último Tenemos a Gimnasia Que volvió a perder También Con 0 puntos En el grupo G Y San Lorenzo Con 3 puntos Segundos En el grupo H Cortito y al pie Sin árbitros Federal A Relato de Cristian Están Yacopuzzi Que me está acompañando Ahí en controles Con la gente De FM Animal de Concepción De Uruguay En duplex Con Río FM El partido Clásico Que se ha tornado Estos últimos años Entre el Depro Y Gimnasia Domingo A las 16 horas ¿Queda libre En ese grupo? A ver si tenemos Por acá El que quedó Libre Esportivo de las parejas Esportivo de las parejas Que va puntero Con 12 puntos En la zona C 11 para Independiente Chivilicoy 10 para Douglas Hague El Linqueño 9 7 puntos para Gimnasia Esportivo Belgrano San Francisco Y Uniones Unchales Defesor de Villa Ramallo Con 2 Y por ahora Por ahora Falta muchísimo El Depro Con un solo punto Un empate Y el resto de derrotas Lamentablemente El Depro Que no tuvo Por ahora Una buena campaña Pero siempre que Le toca Gimnasia O está Sobre las últimas fechas De la primera etapa Consigue la victoria Y saca un poco La cabeza al agua Porque estaba ahogado Bastante ahogado El Depro Necesita urgente La victoria Lastimosamente Este partido Sea sin visitantes Yo creo que No es un partido De riesgo No es un partido Que se haya habido Problemas en algún momento Una lástima realmente Que suceda esto Por parte de la policía Que ni siquiera Lo consultaron con dirigentes Por lo que Habíamos hablado Hoy en la mañana En el programa Bienvenido En el magazine De la mañana Y bueno Veremos a ver Qué pasa Porque También se supo Que la Supercopa Entre Ríos Es la final Va a ser en el Depro Con hincha visitante Así que Son cosas que no se entienden Realmente Zona C Domingo 23 de abril Como decíamos 16 horas Depro Gimnasia Defensor de Villa Ramallo Dubla High También a las 4 Y a las 4 también El linqueño Ante independiente De Chivilcoy A las 15.30 Tempranito Media horita antes Esportivo Belgrano De San Francisco Ante Unión De Sunchales Por Liga Departamental Cortito Todos los partidos 14 y 16 15 De la quinta fecha De este torneo Apertura Sauce Defensores Se destaca Obviamente El clásico Calle Anche Guajay San José San Jorge Campito Niapindá Lieviga Chirense Liverpool Depro Juventud De Caseros Ante Unidos Y Cabe Santa Rosa En Liga Departamental Femenina También tenemos La posibilidad De decirlo Porque es la segunda fecha De esta primera Liga Femenina Con En conjunto Metiéndose Dentro de la Liga Departamental Se juega en cancha De Unidos 13 horas Niapindá Lievig 14-20 San Jorge San José 15-40 Costa del Uruguay Ante Unidos 17 horas Pecari Defensores 18-20 Sauce Liverpool Y 19-40 Campito Ante El Cabe Son los partidos Entonces que Se estarán disputando De la Liga Departamental Femenina De fútbol femenino Esos son los partidos A ver si nos da El tiempo Si estamos en 25 Estamos ahí sobre la línea Pero nos queda una sola Nos queda una noticia sola De Los partidos Del Mundial Sub-20 Que se va a disputar En Argentina Vamos a decir los grupos Después vamos a estar Sobre los otros Próximos días Sabiendo los horarios Porque realmente No se saben los horarios En el grupo A Argentina fue Un poco beneficiado Pero un poco de suerte También Hay que tener Un sorteo de rivales Accesibles Como le tocó a Argentina Uzbekistán Guatemala Y Nueva Zelanda Si entre los tres Le hacen un gol Es mucho Yo creo que Argentina Tiene que golear O ganar por lo menos 1 o 2 a 0 Con otros rivales Que Uzbekistán Campeón de Asia Guatemala Entró por la ventana Entró tercero Cuarto de Centroamérica Nueva Zelanda Creo que fue el campeón De Oceania Siempre lo es Y no hay rival De Nueva Zelanda En el grupo E Un rival Digno del de Uruguay Como Irak Y Túnez Túnez salió tercero En África Irak Creo que salió segundo O tercero En Asia Y Inglaterra Que salió segundo O tercero En Europa No recuerdo Así que yo creo que Uruguay Va a ganar este grupo Le tengo mucha fe a Uruguay Que le tocan dos partidos En La Plata Le queda un partido En Mendoza Y si entra como mejor Como primero Se va a enfrentar Al segundo Del grupo D Ahí se empieza a complicar Porque el grupo D Le toca Italia Brasil Nigeria O República Dominicana El segundo de ese grupo Va con Uruguay Brasil va a ser Primero creo yo Y hay que ver Que tiene Nigeria Italia Creo que se van a pelear Por ese segundo puesto Y ese va a ser El rival De Uruguay En La Plata Donde El día lunes Vamos a intentar Acreditarnos Y bueno Suerte en pila Si no lo acreditamos Y vamos a tener que ir A ver algún partido A los sub 20 Tengo ganas De ir a verlos chicos A ver si Si nos arrimamos Al hotel Y le podemos hacer Una nota Porque si en el estadio No la podemos hacer Vamos a tener que ir Al hotel Donde se aloja Para poder Hay muchos chicos De su 20 Del interior Tanto de Argentina Como de Uruguay Argentina que no pudo Clasificar Y por este Mundial auxiliar Que se le Que pudo saberse Va a ser local Y va a estar En el En el grupo Grupo A Bueno Rivales Vasque asesibles Como decíamos Los cuatro estadios Santiago del Estero La Plata San Juan Y Mendoza Varios partidos Se van a estar disputando Los otros grupos restantes Como decíamos Brasil El grupo de la muerte Creo yo Donde van a jugar Brasil, Italia Nigeria Y República Dominicana Que hace su primera Actuación En un mundial Juvenil Lo mismo para Israel Grupo B Estados Unidos Ecuador, Fiji Eslovaquia Grupo C Senegal, Japón Israel y Colombia Grupo D Italia, Brasil Nigeria, Dominicana Grupo E Uruguay, Irak Inglaterra Y Túnez Y el grupo F Francia, Corea del Sur Gambia de África Y Honduras Y con esto Ahora si Hemos terminado La etapa del fútbol Había mucho más Para hablar Pero bueno Las sedes de Argentina Por lo general Les tocan En el interior Les toca Santiago del Estero Y por lo que vi Creo que es Juan En San Juan Después hay que ver Cómo prosigue En su grupo Y ir enfrentándose A diferentes Países Vamos a ver Cómo Se va desarrollando Los encuentros Y el campeonato Y Uruguay Que bueno Ya sabe Que tiene Esos rivales Y el segundo Del grupo D Va a ser Más que complicado Tano Tiempo de Tanda Y ya venimos Con más A dos orillas deportivas Deportiva Dentro de la intendencia Que ha apoyado muchísimo Al polideportivo Si bien el estadio Obviamente Los dos estadios El estadio cerrado 8 de junio Y el estadio abierto Ambos están de reformas El estadio abierto En una tribuna Casi que no se podía usar Y el estadio cerrado Obviamente reformado Van a empezar a reformarlo Ya están Hace un mes Más o menos En reforma Para el próximo año Va a tener Una arena Una arena Como se le llama Un estadio Totalmente polideportivo Para shows Para lo que sea Eventos deportivos De cualquier índole Y obviamente Le está divertida Preparándose un poquito Para lo que va a ser La Copa América El 2028 Donde Uruguay Seguramente Tenga la posibilidad De Con 4, 5 O hasta 6 estadios Realizar una Copa América En el 2028 Así que Preparándose un poquito También para el Mundial 2030 Con mucha actividad País Andú Realmente con un gran apoyo De la intendencia Y de varias empresas A nivel privado Para que este tipo de eventos Que vamos a decir ahora Se desarrollen En este caso Sábado y domingo Pista Gaspar Massa Pista de atletismo Se va a desarrollar Una nueva edición Del Nacional Del Campeonato Nacional De Atletismo La deportista local Manuela Rotundo En lanzamiento de jabalina Débora Rodríguez La olímpica En 800 metros Gonzalo Gervasini Una de las promesas Correrá en 1500 Y otros tantos deportistas A nivel del atletismo Estarán aquí En Pais Andú Ya algunas Delegaciones Ya han arribado Otras están por llegar En la madrugada Y en la mañana De mañana a sábado Esto va a arrancar Cerca de las 11 De la mañana Hasta Las 17.30 17.40 Cuando se largue La 4x400 Que es la pista Que es la La disciplina Que va a cerrar El día domingo Bueno Va a arrancar Un poquito más temprano Chimea 9 Y finaliza Cerca del mediodía Nosotros vamos a estar Todo el día En la jornada de mañana El domingo Lamentablemente Por tema logístico No vamos a estar Pero bueno Vamos a estar presentes En esto Obviamente Obviamente Va a haber Una cantidad De disciplina 100 metros 200 400 400 Con vallas Lanzamiento De lo que quieras Bala Lanzamiento De jabalina Lanzamiento De martillo De disco Realmente Los grandes exponentes Tanto juveniles Como mayores Porque Se anotan Los que tienen 17 18 Se anotan En mayores Se animan Algunos A anotarse En mayores Y estos puntos Suman A nivel Internacional Para las próximas Competencias Como vamos a estar Seguramente Ya pre-inscriptos Y confirmados Casi Para los Juegos Panamericanos De Santiago 2023 Este ciclo olímpico Que esperemos Terminar Con los Juegos Olímpicos El año próximo En París Así que Estuvimos hablando Justamente con el director De la Plaza de Deportes Mateo Arbiza De la ciudad de Paisandú Nos decía esto Bueno acá estamos Justamente en la previa Esto va a salir Seguramente En nuestro primer bloque Deportes.v El día sábado Obviamente estamos A full con el tema Del Campeonato Nacional De Atletismo Bueno ya estamos Con el director De Deportes De la Plaza de Deportes No justamente De la piscina No de la piscina Sino justamente De la pista Gaspar Maza Bueno con todo lo que va a ser El Campeonato Nacional De Atletismo Obviamente ya están En competencia Van a estar en competencia En el momento Que escuchen esto Pero bueno Queremos armar la previa Para invitar a la gente Justamente al domingo ¿Cómo viene la organización Mateo de todo esto? ¿Cómo se ha armado Un poco con Diferentes organismos Tanto estatales Como la SENAE Como obviamente La Intendencia? Bueno Federico Buenas tardes Para todos los oyentes Es un gusto Tenerte aquí Y difundir Lo que es No sé si es El único evento Del año De estas características Pero podemos decir Que es lo más importante Que tenemos A nivel nacional Por eso se llama El Nacional de Atletismo Y lo tenemos En Paisandú Y yo creo Que son buenas noticias Que lo tengamos A principio de año Porque se pueden venir Alguna cosita más En el segundo semestre Y eso es muy bueno Para nuestra ciudad Estamos Hace semanas Vamos a decir así Estábamos en la expectativa De la confirmación Del evento Finalmente Tuvimos la respuesta Un poquito Sobre la hora Y bueno Sobre la marcha Estamos haciendo Todos los posibles Y todos los ajustes Para que este evento Sea Como debe de ser En el aspecto Reglamentario Que los jueces Estén bien acondicionados Que la pista Brinde todos los elementos Para que el evento Se haga En tiempo y forma El personal Estamos abocados A todo eso Y Es importante También transmitir A la gente Al público Que debes tener Mucha gente En tu audiencia Que Es una Coorganización Entre Secretaría Nacional del Deporte E Intendencia Municipal Son Dos actores Fundamentales Para que esto Salga adelante Nosotros Brindamos Toda la infraestructura Materiales Apoyo logístico El personal Que tenemos Pero sin duda Esto solo No lo podríamos hacer La intendencia Tiene un rol Fundamental También Y aquí Tengo que nombrar A Guillermo Arias Que estamos En permanente Comunicación Coordinando Todo lo que sea Necesario Ya está todo Prácticamente Mañana Ahora no tengo La información exacta De todos los clubes Que estarían arribando A Paysandú Pero Se especula Que serán Por lo menos Diez clubes Y también Es importante La discusión Por eso agradecerte Federico Que estés acá Porque es Una oportunidad Excelente Para que la familia Que le gusta el deporte Pueda venir Y para eso Bueno Tenemos Vamos a tener Un servicio de cantina Las tribunas Están acondicionadas Para que la familia Pueda venir A mirar el evento Y dicho sea de paso Federico El año pasado Mucha gente Tuvo que traer su silla Su silla plegable Porque no había lugar Estamos hablando De que ya Con 300 personas Se está llenando La tribuna Y tenemos Todo el perímetro De la curva Ahí para condicionar Su sillita Para que se queden Cómodos Y por supuesto Todos quieren Si quieren venir Tempranito A mirar ahí El final De la recta Principal Ahí De las carreras De velocidad Que es uno De los atractivos Bueno Hay que venir temprano Si bueno Esto va a arrancar Cerca de las 10 y media 11 Más o menos El precalentamiento Ya el arranque De algunas competencias Se va a extender Hasta las 5 y media 6 Obviamente con la entrega De premio correspondiente De los días Tanto sábado Como domingo Si perfecto La información Que estás dando Federico Oficialmente va a arrancar La primer prueba A las 12 El día sábado Pero como decís tú El arribo de delegaciones Entra en calor A veces los chicos Tienen ese contacto Las escuelas De atletismo Van a estar acá Ya conocen un poquito Los atletas Que van a venir Que vamos a tener Varias figuras No podemos decir Ahora asegurar Quién va a venir Y quién no Pero tú sabes bien Federico Que hay varias Estrellas Estrellas Vamos a decir así Del atletismo De renombre Que están defendiendo Al Uruguay En competencias internacionales Que ellos se prestan Me ha llamado la atención Y me agrada mucho Que tengan esa actitud A los chiquilines Tienen la posibilidad De conversar con ellos Ver cómo se manejan En la parte deportiva La firma de autógrafo Por supuesto Viste que está Así que Nuevamente Paso la invitación A la familia La invitación Es gratuita No tiene No tiene ningún costo Y los vamos a estar Esperando acá El sábado Como te decía Como bien decías tú Federico A partir de Diez y media Ya están arribando Los atletas Doce horas Empieza oficialmente El torneo Seguramente va a ser Hasta las dieciocho El mismo día sábado Y el domingo Ocho treinta Está fijado La primer prueba Y alrededor De las trece horas Se estaría finalizando Así que esperamos A esas dos jornadas Esperemos que el clima Nos acompañe Y que puedan Puedan venir a presenciar Este hermoso deporte Que va a estar Va a estar muy lindo Porque van a Aprovechamos la oportunidad Para decir que Pista oficial De Montevideo Está siendo refaccionada Y van a ser Varios meses De obra Y sabemos que a veces Las obras No Los plazos Predeterminados No se cumplen Se estiran Esos plazos Y bueno Indirectamente Eso nos favorece Federico Cuanto más Actividad tengamos Acá Va a ser Va a ser provechoso Para toda la ciudad Si bien no hay aeropuerto Logísticamente A nivel ómnibus Y a nivel alojamiento Está todo capacitado Paisandú Más allá de La parte hotelera Y demás Como decías vos La coordinación Entre Secretaría de Deportes Intendencia Y Confederación Atlética Al Uruguay Para alojar A toda la cantidad Que viene Si Esa coordinación La hace La intendencia Como les dije Anteriormente En la representación De Guillermo Guillermo Arias Como Secretario De Deportes Y nosotros En la medida Que tenemos Para apoyar Esa gestión Nosotros siempre Estamos dispuestos También Para agasajar A los jueces Toda la parte Reglamentaria Y necesidades De También se coordina Con el entrenador Julio Acosta Que están También en esa coordinación Para ajustar Todo con los jueces Para que tengan Todo cuando Lleguen acá Y Está todo En caminado Eso es una Buena noticia Y Claro Si de última hora Se suman Se suman Atletas Se suman Clubes Bienvenido Para finalizar Mateo Bueno Preguntarte Bueno Vos estás Director hoy Puede pasar Muchas cosas En este año Pero el Campeonato Nacional Va a quedar para la historia Y trayendo Como Milano Laza Como Débora Rodríguez Como atletas de renombre Para la ciudad Es un orgullo Pienso yo Lo acabas de decir Federico Tenemos a la Si lo equiparamos Al fútbol Tal vez a aquel oyente Que no te ha acostumbrado Al atletismo Viene la Viene la selección uruguaya Y viene Uruguay Viene Entonces tenemos Los mejores exponentes Los vamos a tener acá Como dije anteriormente No podemos asegurar nombres Pero es la oportunidad De ver Atletas Destacados A nivel Internacional Bueno Entre ellos La figura local De Manuela Por supuesto Manuela Rotundo Pero y así Se pueden nombrar A muchos más Tú los has nombrado Federico Y es la oportunidad De aquel chico Que tiene Que le gusta el atletismo De visualizar La técnica Del deporte Visualizar Los cambios De ritmo La posta Que es una Hermoso Verla Como trabajan Coordinadamente En equipo Ver los Salto en garrocha Salto Salto largo Salto alto Observar exponentes Atletas Que muestran La técnica Como debe de ejecutarse Y eso Todo eso Ayuda A que los chicos Que vienen a las escuelas De atletismo De acá Puedan superarse Estar viéndolo Eso en vivo Y ni que hablar Nosotros pretendemos Que el atletismo Se expanda A nivel Por supuesto A nivel nacional Pero a nivel local Nosotros aportamos Nuestro granito de arena Como comúnmente se dice Que vengan a practicar Este deporte Que es gratuito En la plaza De deportes Lo único que necesita Es tener el carnet Pediátrico al día No necesita un calzado Específico No necesita gastar dinero En esto En lo otro Es venir Y aprender este deporte Que no solamente Mejora la calidad de vida Del chico Sino que Inculca la formación En valores Muy importantes Hoy en día Como la autoestima La autosuperación El chico compite Contra sí mismo Es un ambiente hermoso Así que Padres Familia Los esperamos Gracias Montego Por estos minutos Los éxitos Para lo que es El campeonato Uruguayo De atletismo Vamos a estar Por lo menos El día sábado Asegurando La presencia nuestra Y bueno El domingo Vamos a intentar Venir por otra manera Si se puede Y si no Seguramente Estos puntos Van a ayudar A muchos A los atletas De renombre A estar en los Juegos Panamericanos de Santiago Y obviamente A sus respectivos mundiales Éxito Y bueno Va a quedar para la historia Este evento Gracias Federico Tú mismo lo dijiste Que tienen que sumar puntos Para futuras clasificaciones Y Bueno invitada Lo hemos tenido Esta invitada Bueno Es la primera vez Que está Nuestro programa Dos orillas deportivas Bueno Siempre hablamos De deportes Rioplatenses En este caso No es tan rioplatense El Uruguay No tiene esta disciplina Justamente Que la hemos convocado Si bien hace muchas cosas Muchos deportes Diferentes Es instructora de rugby Es instructora de Padel Y también Justamente Es instructora de softball En este momento Entre Ríos Está disputando el mundial Sub-23 Y bueno Obviamente No podemos ser De otra manera Que justamente Con Jessica Estaba justamente Ahí en el En el aire Jessica Britos Indructora justamente De softball Y de otros dos deportes Jessica Te doy la bienvenida Buenas noches Hola Buenas noches A toda la audiencia Gracias por Gracias por la invitación ¿Me escuchás bien? ¿Me recibís bien? Sí, sí, sí Te escucho bien Ah, genial Bueno Vamos a arrancar Hablando de ¿Qué es el softball? ¿Cómo se juega? Hay mucha gente Que no lo conoce En Colón Hace muy poquito Que ya está La escuela departamental Es gratuita Vamos a hablar un poco De eso Sí, sí, sí Bueno El softball Es un deporte Más que nada Estadounidense Se juega mucho En Estados Unidos Es un Vendría a ser Un primo Del béisbol Que por ahí Los vemos Lo vemos más En las películas Yankees Y lo relacionamos Por ahí Con el béisbol Es muy similar Los implementos Son casi los mismos Guante Bate Pelota Cambia por ahí Un poco la forma El tamaño De la pelota El bate En vez de ser De madera Es de aluminio De carbono Bueno Se juega en una cancha Que tiene forma De diamante Donde La componen En el campo Nueve jugadores En el softball Y En el béisbol Son Un poquito más Son 11 12 jugadores En el béisbol Porque la cancha Es un poco más grande Bueno Acá en En Colón Estamos Este año Reabrimos La escuela Hace 6 años atrás Ya teníamos Una escuela De softball Y bueno Por temas De espacio Tuvimos que cerrarla Y bueno Gracias a Dios El año pasado En marzo Del año pasado Pudimos volver A abrirla Desde el municipio O sea Es una escuela Municipal Así que no No se cobra Es gratuita Para niños A partir de los 6 años Y sin límite de edad Así que bueno Más o menos Eso sería Lo que es El softball Bueno Las posiciones Siempre son Uno que No entiende mucho El softball No lo he visto Lo he visto practicar Pero nunca jugar El softball Bueno En algunas disciplinas Bueno En el ciclo olímpico Creo que está En realidad El softball 5 ¿Puede ser? ¿El béisbol 5 también? Béisbol 5 Sí, sí, sí Es más reducido Ahí va El softball Todavía no ingresó Al ciclo olímpico Está como deporte Obviamente Claro Estuvo hace Hace unos años Como deporte invitado Ahí va Sí, lo habíamos visto En el ciclo olímpico Y bueno Se está desarrollando Un mundial en Argentina En la provincia De Entre Ríos Mundial sub-23 Masculino ¿Cómo se vive esto? Porque bueno En Colón Obviamente No es No hay una cultura Muy grande Del softball Pero en otras ciudades Se está viendo Todos los días Se está pasando De forma gratuita Por Deporte B La señal deportiva De la telepública Sí, sí Argentina Es la verdad Que Somos Somos muy deportistas De por sí En la Argentina Y En Entre Ríos Tenemos El estadio mundialista En Paraná Donde es la cuna De todo El softball O sea Si yo tengo Un chico acá Que veo Que se destaca Que está despegado Como dicen ustedes Lo mando a Paraná De una Porque yo sé Que ahí Lo van a Lo van a poder Orientar mejor Va a tener Más posibilidades Porque La mayoría De los jugadores Sale de Sale de Paraná Paraná Tiene más canchas De softball Que de fútbol Para que te des una idea Sí, sí Es un deporte Muy fuerte En la provincia Y vos querías Ayer hablamos Un poco En persona Para Para más o menos Tener un poco La idea De cómo Es la provincia Con este deporte Obviamente Entre Ríos Es muy fuerte Y tal Es así Que hay una liga Pero es paranaense Y la idea Era robar una liga Con el resto De los clubes No es así Sí, sí Nosotros estamos No No hablando De distancias No Sino deportivamente En nivel Estamos a muchos escalones De distancia De Paraná Entonces El ir a jugar allá Una liga Es ir a gastar plata Porque sabemos Que no vamos a pasar Ni la primer fase Porque es mucha Mucha la diferencia Deportiva Viendo esta situación Hay equipos Acá a la vuelta Por ejemplo Tenemos en Concepción del Uruguay En General Campos Villa Clara Villa Guay Gualeguay Concordia Son todos equipos Que están empezando Están hace dos Tres años Medios así Como nosotros Entonces Viendo esa situación Decidimos armar Una liga Promocional De la costa Del Uruguay Y bueno Estamos ahí Remándola En dulce de leche Pero bueno Estamos tratando De meter Un partidito Por mes Que los chicos Tengan juego Que es lo que Hace falta ¿No? Jugar Uno es bueno Cuando practica Así que Necesitamos De los otros Y bueno Viendo esa situación Decidimos armar Como una mini liga Para poder En algún momento Ir y armar Un equipo De la costa Del Uruguay Y presentarnos A jugar En Paraná Claro Obviamente Se está en desarrollo Para este lado Del río Uruguay Digamos De Colón Y la zona Pero bueno Es una linda Iniciativa Y obviamente Te quería preguntar En Colón ¿Cuántos chicos Tenés? ¿Y qué edad Tienen que tener Para jugar? Porque obviamente Está el mini softball Que obviamente Debe ser la bola Diferente Se juega más Diferente Y los que están Arriba de los 15 16 y 17 años Que ya saben Cómo se juega el deporte Sí, sí Nosotros acá Por ejemplo Los chicos Arrancan A partir de los 6 años Hasta los 12 Sería el mini Mini softball Y después Sí Ya tendré La parte juvenil Que mucho No tenemos Nosotros Y también Después La mayor Que en este momento Es lo que yo Tengo más fuerte Tengo un equipo Masculino Y un equipo Femenino Y eso Para Colón Y la zona Es tremendo Está buenísimo Sí, sí La verdad Que es un montón Es un montón Ya te digo La mayoría De estos chicos Probaron Y gustaron El deporte Hace 6 años Atrás 7 Cuando yo abrí La escuelita Que ellos eran Algunos niños Otros eran jóvenes Y hoy me encuentro Que volvieron Con el mismo amor Y pasión Por el deporte Y algunos Hasta se trajeron Las esposas A jugar Claro Claro Sí, sí Obvio Es un deporte Para todas las edades ¿Qué días Tenés ahí En el parque Los días Y horarios Que practican Todos los chicos Tanto chicos Como chicas Obviamente Siempre imitar Que es una manera Gratuita De fomentar El deporte Esto es La dirección De deporte De valor Sí, sí, sí Estamos los días Miércoles Y viernes A partir de las 6 de la tarde Y ahí Sí, tenemos El entrenamiento El entrenamiento De los varones Y las mujeres Entrenamos En conjunto Porque se puede Tenemos protección Usamos Casco Y medidas De seguridad Que se puede Jugar Tranquilamente Tanto varones Como mujeres Ahí va Mixto Obviamente Teniendo en cuenta La cantidad De burices Y burizas Que tenés Obviamente En un plantel Estábamos hablando De 12, 13, 14 Más o menos ¿No? En nivel jugador Sí, sí En cancha Son 9 Y el resto Suplentes Claro Y me decías Que tenés justito En algunos partidos Tenían Los 9 Sí, sí Muchas veces Llegamos Llegamos con los 9 Justo No teníamos Cambio El pitcher Por ahí Que es el que más Se cansa Que es el que lanza El lanzador El lanzamiento Es en forma De molino O sea Que tiene que hacer Toda una circunducción Con el brazo Desde el hombro Y eso Repetidas veces Llega un momento Que el brazo Se cansa Y bueno Nosotros no teníamos Para cambiar Así que pobre El pitcher Muchas veces Termina Detonado Sí, obviamente Es difícil Bueno, para ir cerrando El softball Porque vamos a hablar Un poquito De lo que va a pasar El fin de semana Con el rugby infantil Y un poquito De tu actividad Del pádel Obviamente Se está llevando Esto a cabo En Paraná Como decías En el estadio mundialista Le está yendo Bastante bien A Argentina Por lo general Siempre está en cuarto de final Ya vi que estaba Por terminar El fin de semana Eso termina el domingo ¿Cómo viene Argentina Ahora Y qué posibilidades Tiene de meterse En la final Sí, Argentina La verdad Que tiene un equipo Muy bueno Muy bueno La mayoría De los chicos Son todos De ahí De Paraná O sea que Mamaron el softball Desde bebés Nacen con el guante En la mano Muchos de los chicos Ya están viviendo En otros países En Australia En Canadá Porque se dedican Viven de esto Viven del softball Cosa que Acá en Argentina No se puede Y bueno Por eso ellos Tienen que emigrar Pero la verdad Que vienen muy bien Un equipo muy sólido Muy buenos jugadores Y tenemos posibilidades Tenemos muchas posibilidades En mayores Fuimos los últimos Campeones del mundo Así que Nada Tenemos 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 Ficha En los chicos Así que bueno Yo termino el fin de semana Así que a seguir de cerca Por DeporTV Todas las noches Siempre hay partidos Varios Pero obviamente Siempre se hace Incapié en Argentina Y algo raro Como para enrabar Con el rugby Estoy viendo una nota Que hizo la gente De Clarín Tratamos de ser Lo menos partidario Posible con el tema Con el tema de los medios Pero bueno Justo tocó Clarín En esta vez Haciendo en Nueva Zelanda El jaca O sea El jaca Lo hacen en el rugby Siempre es una demuestra De un poco Como que te van a comer crudo Que te van a ganar Una cosa así Y ahora El jaca Estoy viendo la foto Que se hace En el software Algo increíble Que es bastante particular Porque se enfrentó Nueva Zelanda Con Australia Justo Si, si Tal cual La verdad que Es un Es un show Hermoso O sea De ir y ver Yo tuve la posibilidad De ir Hace unos años atrás Se hizo un Panamericano También De softball Ahí en Paraná Y me fui A mirar los partidos Y ver todo eso La verdad que Es algo hermoso Es algo hermoso Ver Para ellos No Es un ritual Nosotros por ahí Lo vemos como Como un show Pero Está La verdad que Está muy bueno Muy bueno Se te ponen Los pelitos de punta Vi la foto Que asombra Ver el jaca En otros deportes Ya ha pasado En el básquetbol Y eso Pero en el softball Que capaz No es un deporte Muy conocido Bastante Llama la atención Jessy Bueno Para ir Un poco Cambiando de tema Ya que nos quedan Pocos minutos Hablar de lo que Bueno Vos sos instructora De rugby Y obviamente Estás con los chicos De Colón Rugby Club Como es bueno La experiencia Trabajar con estos chicos Y bueno Ahora Organizar este encuentro Que hay el fin de semana Sí También Con el rugby Arranqué a trabajar El año pasado Con las categorías infantiles Este año sigo también Con las categorías infantiles Y bueno Tomé el desafío También De ser coach De De los juveniles Categorías M1 Y M2 Que son chicos De 16 15 16 17 años Así que Así que la verdad Un desafío Hermoso Son pocas Las mujeres Entrenadoras En la provincia Así que Nada Es una experiencia Hermosa Y bueno Con respecto a este fin de semana Tenemos el encuentro Provincial infantil Nos toca como club Organizarlo Y nada Estamos muy Expectantes A todo lo que va a pasar Esperamos 15 clubes De la provincia Más de 500 chicos Jugando Todo el día Desde las 9 de la mañana La verdad que Es algo Hermoso Hermoso Nos cansamos Obviamente Porque hay toda una preparación Grande Para poder recibir A todos los chicos De la mejor manera Pero La satisfacción De De ver esas caritas Felices De jugar A lo que a ellos les gusta Que en este caso Es el rugby La verdad que Que llena un montón En este caso Va a ser un encuentro A nivel provincial Y un poco nacional También de otras provincias Sí, sí Viene un equipo De corrientes También Y tenemos invitada La gente De De Paisandú También ahí De Trébol Genial Te quería preguntar Justamente Si iban de aquí De Paisandú Así que bueno Estaremos atentos A los chicos Cómo les va también Acá del Trébol Porque obviamente El Trébol Siempre lo decimos Es el actual Y vigente Campeón del rugby A nivel de mayores De Uruguay Sí, sí, sí Así que bueno Hay que seguir fomentando El rugby No solamente en la provincia Sino en el En el interior De la provincia Que siempre es más complejo El río Uruguay En diferentes disciplinas A veces siempre El capital De la provincia Va siempre Para el Paraná Y bueno Para este lado Siempre hay rugby Y bueno Colón ha sido En mayores Campeón Y varias veces A nivel mayores De rugby provincial Sí, sí Sí, sí, sí Justamente estamos mirando El partido de super rugby Entre Peñarol Y Cobras 15 Que con lo que eso significa Siempre Vemos a nivel local Y ver el rugby A nivel internacional Un año de rugby También porque Está el mundial de mayores Ver los Pumas Es una locura Vos que estás un poco También en el rugby Creo que ha tenido La posibilidad Los chicos Justamente Creo que fueron Este año A ver El año pasado A ver A los Pumas El año pasado El año pasado Los chicos De M12 M14 Tuvieron la posibilidad De ir Y este año Si Dios así lo permite Vamos a ir Con los chicos De M10 Son más chiquititos Así que nos estamos Preparando para eso También Qué bueno Sí Seguir fomentando De ese lado También No solamente el juego Sino el ver Y aprender Para los chicos Que es algo Muy lindo Así que la invitación Está hecha Hay cantina Me imagino En el Colón Rugby Club Cerca de la zona Del Aeroclub Así que a disfrutar En familia Del rugby Sí No se cobra entrada Es gratis Así que se vienen Con los sillones Con el mate Colaboran con la cantina Y bueno Los esperamos a todos Por último Algo del Padel Cómo Fue esto Esto de Ser instructora De Padel También No sé cómo te da Tiempo para todo Jessy La verdad Que te felicito Sí La verdad Que tengo Tengo un amigo Que me dice ESPN Porque tengo Todos los deportes Claro Es una cosa El Padel El Padel Lo conocí En la pandemia En ese entonces Yo estaba jugando Al rugby Y bueno Como se cortó Todo Los deportes De contacto Lo único Que se podía hacer Era Padel Y yo No me podía Quedar quieta Algo tenía que hacer Y bueno Chao Me metí al Padel Empecé a jugar Al ya tener Una base De otros deportes Se me hizo fácil Aprenderlo Me gustó un montón Y ni bien pude Empecé a hacer curso A capacitarme Para poder Dar clases Así que Arranqué En la canchita La canchita De Padel Acá en Colón Con niños Escuelita De Padel Y después Ya se me abrió Para poder Dar adultos Iniciales Seguí por ese lado Me seguí capacitando Siempre que sale Algún curso O algo Trato de ir Actualizándome Porque también Al ser un deporte Que está En auge Como que todo el tiempo Está cambiando Y todo el tiempo Está progresando Entonces Trato siempre De estar Bien Bien informada Sobre todo Y este año También Pude Pude Cruzar el charco Y me fui a dar Clases ahí A Paisandú También de Padel Sí, justo Envocamos En la semana De la cerveza El torneo argentino De Padel Y bueno Siempre Paisandú Y Uruguay Siempre se presta Para este tipo De novedades Ya te vamos A volver a llamar Nuevamente Para el Padel Porque Veo que hay Mucha Mucha categoría En los dos países Y siempre Con esta hermandad En Río Uruguay Que van y vienen Mucho torneo De este lado De allá Así que Primero agradecerte Jessy Por estos minutos Realmente Una persona Que haces de todo Soy tutora de todo Y estás a punto De recibirte Educación física Profesora Así que bueno La mejor de las suertes Para tu último Tirón Después que te complicó La pandemia Como a todo el mundo Nosotros nunca paramos De hacer el programa Así que imagínate Los malabares Que tuvimos que hacer Y bueno Éxito para todas Las actividades Que estés desarrollando Jessy Y agradecerte Por todo esto Por estos minutos Bueno no Por favor Gracias Gracias a vos Fede Por llamarme Por interesarte También en En los deportes Que no son por ahí Tan conocidos Y que necesitan Un poquito más De difusión Así que bueno Acá estamos Para cuando Quieran volver a charlar Acá dispuestos Bueno y mucha gente Te mandó saludos Adriel Segovia Ken Recalde Coni Olivera Y muchos de los que Se prendieron No solamente A la transmisión De YouTube Y obviamente A toda la gente De la audiencia De radio convencional Un abrazo Jessy Que pases bien Un abrazo Gracias chicos Nos vemos Bueno hoy pasó Entonces Jessy Cabrito Instructora de Softball Instructora de Paddle Y además de eso De rugby También la verdad Que justo Envocamos Varios eventos A la vez Como el softball En la provincia En la parte De Paraná Como fue también El padel El torno argentino El padel Que se desarrolló En Semana de la Cerveza Una de las etapas En Paisandú Y obviamente El encuentro infantil De rugby Que se está desarrollando En Colón Todo en una sola persona Realmente No sé cómo hicimos No sé cómo vamos a seguir Haciendo Porque la entrevista Que tenemos ahora Dura veintipico minutos Así que solamente decir Dos cositas o tres Ya tiramos la entrevista Y nos vamos Porque no nos da el tiempo En Liga Argentina La Unión Triunfazo enorme Tras perder el día martes Ayer volvió A la victoria Le ganó De visitante A Zara Tebasquet Al mejor de cinco Los playoff De cuartos de final De esta conferencia Que está jugando La Unión 70-71 Ganó la Unión De visitante Le quedan dos partidos Sí o sí Si gana Estos dos partidos Que le quedan Al mejor de cinco Directamente Pasa a la próxima etapa Estamos muy atentos Muy contentos De esta gran temporada Que está haciendo La Unión Viene del torneo federal Ascendió a la Liga Argentina Y está dando que hablar Y mucho En el ambiente del básquetbol De la Liga Argentina Esta segunda división Del básquetbol argentino Viedma Perdió Con Hispano 74-65 Va 1-1 la serie Ciclista le ganó Perdió con Lanús Que también Unas Temporadas Muy parejas Realmente Lo que fue esta conferencia Conferencia sur Se le puede decir Próximo partido De la Unión El día domingo Seguramente a las 20 horas 21 horas Estaremos ahí En el Carlos José De la SOA Para ver Un partido más Del Club La Unión Nos quedaron muchas cosas Por detrás Realmente Quedó El remo Los juegos Bueno Clasificatorios De Panamericano De Santiago de Chile De los juegos panamericanos En pelota En remo Y En ciclismo Que se están todos Disputando hasta el fin de semana Con presencia argentina Y uruguaya Así que para el próximo viernes Vamos a pasar en limpio Todo lo que hubo Porque hay muchísima nota Va a haber mucha nota El día de Mañana sábado Y el día domingo Con el atletismo Aquí en Uruguay Así que mucha información Vamos directamente Ya a presentar la última nota Que nos queda Por un tema de tiempo Estuvimos charlando Para Deportes.gov Y el programa aquí De Radio Charrúa En Paisandú Con Santiago Slinger Presidente de la Unión de Rugby El Uruguay Hablando del Preolímpico Del mes de Junio Donde va Uruguay Buscando una posibilidad De meterse en los Juegos Olímpicos De París Obviamente hablando Del rugby del interior El rugby capitalino El rugby seven Y mucho más Así que de mi parte Nos vemos el próximo viernes Con más De la Unión de Rugby Buen fin de semana A Puro Deporte Nos vemos pronto Estamos con Santiago Slinger Alias El Bata Me dijeron por ahí Estás en la oficina tuya Me imagino En mi oficina Y soy contador Trabajando Ahí va Entonces con el contador Santiago Slinger Justamente presidente De la Unión de Rugby Del Uruguay Bueno Santiago Un placer tenerte Unos minutos Para estar hablando Justamente Entre muchas cosas Del rugby Primero y principal Vamos a estar hablando Del preolímpico Que se va a desarrollar El 17 y 18 de junio En nuestro querido país ¿Cómo estás? Bueno La verdad que muy bien Bueno Sí, muy contento Por esta Por esta nueva posibilidad De organizar un torneo En Uruguay Y un torneo tan importante Como es un preolímpico Y por supuesto Con Con la expectativa No solo de De organizar un gran torneo Sino que aparte Que nuestros equipos Puedan competir Y puedan Puedan de alguna forma Aspirar A clasificar A los Juegos Olímpicos Bueno Primero Creo que nada Para la gente Que no entiende mucho De la disciplina El fútbol Y el básquetbol Ya han estado En Juegos Olímpicos Pero un deporte De equipo Sería el tercero ¿No? En la historia Sería algo histórico Para Uruguay Meterse en un Juego Olímpico En esta disciplina Sería algo histórico Sabemos de eso Cuando estábamos En conversaciones Con el Comité Olímpico En la Secretaría Nacional de Deportes La expectativa De ellos Demostró Muchísima expectativa En esta posibilidad De comenzar el torneo Y de eventualmente Poder clasificar Justamente por eso ¿No? Son pocas las posibilidades De deportes colectivos Que clasificaron O pueden clasificar A los Juegos Olímpicos Y bueno Y bueno Estamos todos Con la expectativa De que el rugby Lo pueda lograr Obviamente Que hay que competir Hay que jugar No es fácil Pero bueno Creemos que Que tenemos Una buena posibilidad De competir Y intentar clasificar Para París 20-24 En el caso del rugby Aparte Hay que tener en cuenta De que De que no es un deporte Que tenga tampoco Tanta larga data En los Juegos Olímpicos No me quiero equivocar Seguramente Ahora tenga más claro Pero el rugby Llegó a los Juegos Olímpicos Por primera vez En Río Janeiro Entonces estamos Es algo bien reciente Y lo otro Quizás son preguntas Que vengan para después Pero Tener en cuenta Que los Juegos Olímpicos En la modalidad de rugby Se juegan solamente De 12 países Entonces imaginarse Lo difícil que es Meterse En ese lugar ¿No? Porque digo Hay muchísimos equipos Y muchos países Con gran poderío Que por supuesto Que aspiran a llegar A los Juegos Olímpicos Y bueno Nosotros vamos a Intentarlo Ser uno de esos 12 ¿No? Sí, obviamente Aclararle a la audiencia Que hay un ranking mundial De los cuales Los cuatro primeros Clasifican directo A los Juegos Olímpicos El resto va a buscar Clasificar Con varios países De diferentes Confederaciones Como se les puede decir En el fútbol Obviamente De varias uniones A nivel Sudamérica A nivel Europa A nivel África Bueno Van a pelear muchos Y hacerlo en nuestro país Implica Como nombraste A las tres entidades Más grandes Comité Olímpico Secretaría Nacional De Deportes Y la Unión de Rugby Es un evento Que lo toman ustedes Pero obviamente El Estado Forma parte también De eso Bueno Por supuesto Cuando empezamos Cuando Sudamérica Raidi Envió la comunicación No solamente a Uruguay Sino a todos sus afiliados Sobre este evento Y la posibilidad De postularse Para organizarlo Coincidentemente Se estaba dando Y bueno Como todos O por lo menos La gente del Raidi sabe Capaz que Otros se enterarán A partir de esta charla El Raid Uruguayo Por primera vez Llega Al Circuito Mundial De Seven Y Que ha Digo En esta edición 23-24 Que arrancó En El año pasado Final de octubre O noviembre En Hong Kong Y bueno Disputada ya Nueve etapas Se nos encuentra En la posición Número 11 Lo que nos permite Obviamente Lo que nos permite De alguna forma No solamente Estar disfrutando De esta competencia Con el equipo uruguayo Que está competiendo De igual a igual Sino que Aparte Viendo Con mucha expectativa La posibilidad De seguir progresando De competir Pero de conseguir cosas Y que Uruguay Pueda Pueda destacarse Como bien decías El Circuito Mundial De Seven Que es Contraexigente Donde hay 15 países Que compiten De manera Permanente Y siempre El equipo 16 Un equipo invitado Ahí justamente Están las grandes potencias Y de ahí Van a salir ya Cuatro equipos Que van a ir directamente Para los Juegos Olímpicos Y también un quinto Porque Francia Está jugando También Este circuito mundial Pero al ser El país Afición También ya está Clasificado Entonces Ahí ya van a haber Cinco equipos Que van a Bueno Quedan las etapas De Toulouse Y de Londres El mes Que viene Mayo Y ahí ya vamos A conocer Los equipos Clasificados Y bueno Obviamente No solo porque Nos conviene A los países Americanos Sino porque Aparte Tenemos Tenemos Una hermandad Muy grande Con la Argentina Estamos todos Alentando a Argentina Para que Confirme su Clasificación En los Juegos Olímpicos Para los Juegos Olímpicos En la Serie Mundial Están en segundo lugar Y está jugando Ha ganado ya dos torneos Ha jugado a parte de dos finales Y estamos con plena confianza De que Argentina Va a terminar Entre los cuatro primeros Y eso habilita A otro país De Sudamérica En este torneo Que se va a jugar En junio En Montevideo A clasificar directo A los Juegos Olímpicos Entonces bueno Eso es muy Muy trascendente Muy importante Y bueno Que nos genera Mucha expectativa No solamente a los bairbistas Sino al deporte Al deporte En general De Uruguay Sí Un año muy Muy lindo Para Uruguay Tercera vez consecutiva Que va a un Mundial De Rugby 15 El Rugby convencional Pero sin dejar pasar esto ¿No? El Rugby 7 Se metió por primera vez En la Liga Mundial de 7 Y bueno Obviamente Son nosotros Dos centros de Paysandú El capitán emblema Guillermo Líntete Realmente Ha dado que hablar No solamente de él Sino todos los compañeros Que han hecho realmente Una liga tremenda En todas las etapas Que están jugando La verdad que sí Creo que hasta Ha superado Creo ampliamente Las expectativas De todos Los que estábamos involucrados Por supuesto Que Siempre cuando entra Un equipo uruguayo A la cancha En el deporte que sea En este caso puntual En el caso del rugby Siempre estamos Con la expectativa De competir y ganar De lo cual yo siempre Estamos con esa expectativa Y la verdad que este equipo Este equipo está demostrando Una superación Etapa tras etapa Son muchos Solamente es un trabajo de equipo Como el deporte colectivo El mérito es del equipo De todos los jugadores De todo el staff Que está trabajando Personas a Guille Un jugador emblema De los más expedientes Y que está jugando Un montón La verdad que Guille está jugando Un gran circuito De sevens Lo que está pateando Lo que Lo que También está jugando También En el juego ¿No? Digo Garlo Garlo La pelota en line out Como decía La verdad que Guille Está teniendo una gran liga Pero digo También lo está teniendo Lo está teniendo Todo el resto del equipo Y eso es lo que Nos permite Soñar Y tener la expectativa Bueno De terminar Ojalá que podamos terminar Esta posición número 11 Del circuito Nos jugamos Nos jugamos todos En la próxima etapa En Toulouse La posibilidad De ya estar clasificados Para la edición 2023-2024 Y bueno Y aparte Después sí Ya ponernos de lleno Apuntando A ese preolímpico En Montevideo El 17-18 de junio Bueno Dejando a un lado Obviamente El preolímpico Que obviamente Vamos a cerrar Con eso Después Minutos más tarde En un ratito Hablar de que Este año Es el mundial Obviamente De rugby ¿Cuáles son las expectativas Para los teros Que es la tercera vez Consecutiva En el rugby convencional De 15 Que clasifican ¿No? Sí Obviamente Que también Por suerte Tenemos más de Más de Más de una cosa Para tener expectativa Eso Está bueno Estamos ahora Con mucha expectativa Con el Seben Pero en simultánea También está jugando La franquicia uruguaya Está jugando La Superliga Americana El Super Rugby América Perdón Se llama ahora Lo está haciendo muy bien Y por supuesto Toda la mirada En septiembre Y se movió en Francia 20-23 Estamos ya En los detalles finales Trabajando Sobre todo El staff Los jugadores todos Preparando Lo que va a ser La cita mundialista Y por supuesto Que Es Es muy importante Para el rugby uruguayo Poder mantenerse Haberse podido mantener En la ley De los equipos Que participan En mundiales Por tercer periodo Consecutivo Si bien es el quinto mundial Que vamos a jugar Destacamos Este proceso Ya de tres Consecutivo Que de alguna forma Lo que están Lo que creo que demuestran Es un Trabajo Ya de largo plazo No solamente Intentar llegar una vez Sino También mantenerse Que también es Es tan difícil Mantenerse como llegar Y bueno Y eso Sin duda Que Lo valoramos Pero a su vez Nos exige Continuar Trabajando arduamente Porque Cada vez es más competitivo Cada vez es más difícil Poder Formar parte De lo que es El El rugby De elite En este caso En el mundial Donde se juntan Los principales 20 Países del mundo Como decimos No es fácil Mantenerse Y menos clasificar Tres veces seguidas Pero un rugby Amateur del Uruguay Que se está tornando A poco En el semiprofesionalismo Y hoy hablaste De Peñarol Justamente te quería Preguntar Por la franquicia De Peñarol Que bien le hizo Al rugby uruguayo Tener una franquicia Si La verdad que Era algo necesario No solamente para Uruguay Sino para Creo que para Todos los países De la región Argentina Como país líder En lo que tiene que ver A nivel mundial En lo que es O como referente regional Tenía más oportunidades O en definitiva Sus jugadores Podían salir al exterior O Tienen una liga interna Un poco más fuerte Bastante más fuerte Obviamente que La de los restos de los países Pero para Países como Uruguay Para Chile Para Brasil Para Uruguay Para Colombia Que ha estado Es muy importante Tener una liga profesional Para que El paso del jugador En ese proceso Que va desde El rugby A matar El rugby Club Que es el rugby Más grande El rugby La mayoría de los jugadores Siguen estando En el rugby A matar No solamente En Uruguay Sino en toda parte Del mundo Pero la llegada Al rugby De elite Es como una cosa No sea un salto Tan 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 alto O sea Hoy tenemos Este super rugby América Que nos permite De alguna forma Que los jugadores maduren Que crezcan Que 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 mejoren Y que El día que les toca llegar A representar a su país Y competir En torneos Continentales O mundiales Estén mejor preparados Así que sin duda Que sí Es muy importante Que por lo menos Un grupo de jugadores Estén De alguna forma Dedicados Profesional O semiprofesionalmente De manera De poder Afrontar Cuando les toca Ser llamados A jugar por los tedios Estar en condiciones De competir De superarse Y bueno Y de conseguir Triunfos Que tanto valoramos Todos los uruguayos Así es Y bueno Todo el rugby Uruguayo Ha crecido mucho En los últimos años Y bueno No puedo dejar De consultarte El rugby El interior Que ha crecido mucho Se ha regionalizado mucho Y eso hace que se vea más Al jugador del interior Que se vea mucho más Inclusive Bueno Está la B Están Bueno Las diferentes Categorías U19 y demás M19 como se le llama En el rugby Pero bueno Digo Crecer Desde el interior Hacia la capital Obviamente Eso da Mucha paridad Y mucho más Deportista Del rugby Justamente Practicando este deporte Sí Sin duda Que Bueno Vos hablás Un ratito Estás en Paisandú Y Estamos hablando Del campeón uruguayo O sea El campeón uruguayo Está en Paisandú Es Trébol Y no es la primera Que lo consigue Lo ha conseguido Más de una oportunidad En los últimos años Y eso habla 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 muy bien De Bueno En este caso De trabajo De Tan bueno Que hace Trébol En Paisandú Por suerte El rugby Está también En otras partes Del país También Capaz que con menos Visibilidad Aunque no compite Tanto Pero También estamos Logrando llevar El rugby A todo el país A través del Programa Vamos Equipo Que es un programa Que es realizado Conjuntamente Con la Secretaría De Salud de Deportes Donde No solamente El rugby Sino otros deportes Que no son Los tradicionales Como es el fútbol Llegan Y se instalan En las diferentes Ciudades del interior Y no solamente En las capitales Sino en otras ciudades Y en las escuelas Públicas Entonces estamos También Logrando Con ese programa Llegar Al Al Rango infantil Digo Aunque sea Digo Para que conozcan El deporte Los conceptos básicos Los principios Los valores Y bueno Y eso por suerte También se está Consiguiendo Y probablemente Es notorio También Que a nivel De lo que es La competencia Creo que no es Solamente Patrimonio del rugby Sino también De otros deportes Bueno sí La mayoría De los equipos Que son más competitivos Están en la capital Pero sin duda Que En el interior Por suerte Estamos logrando Llegar con el rugby Acá Digo Acá es A más lugares Y bueno Como te decía Al principio De esta pregunta El campeón El actual campeón Uruguayo Es de Paisadub Sí Como estábamos Hablando del trébol Y bueno También están Mulitas Que también están En el regional norte Un equipo nuevo Hace pocos años Que está Digo Una ciudad Como Paisadub Con 10.000 habitantes Un poquito más Tener dos equipos Y expandirlo Obviamente Tiene Se me sale ahora El litoral Está Salto Con varios equipos A Soriano Pero eso Es un riqueza El rugby De pasar De una sola primera A tener Hasta A y B Si sin duda Si vos tenés Hablamos del caso Más notorio Que obviamente Que es Trébol Que juega En todas las categorías Y es el más competitivo Pero como bien decís Tenés equipos En Soriano En Guerreros Está también En el rugby En Artigas Está Salto Con Salto Y con Baimaca Ayer hablaba Con Lule Dulas Que está en Rivera Está bueno Ayer En Rivera Y ya estaban Ya estaban Inaugurando También todas Unas instalaciones Nuevas A nivel del deporte De Rivera También Y bueno En muchos otros lugares O sea Si nos encontramos A bajar A Florida A Colonia Nos vamos Para el Este Maldonado Hay un rugby Muy incipiente Muy creciente Con muy buen nivel Que es el equipo De Lobos Por suerte Estamos desparramados Creo que Hay todavía Espacio Para crecer Muchísimo Más aún Y llegar A más localidades Hoy Como te decía Recién Estamos llegando A muchas otras Localidades A nivel escolar Estamos con el programa Más de equipo Junto a la Secretaría Nacional de Deporte Estamos En casi todos Los departamentos No quiero errarles Porque no me acuerdo Creo que no estamos En todo Pero prácticamente Estamos en todos Los departamentos Bueno justamente Hablando del rugby Justamente uruguayo Bueno se viene Como decíamos Un año Completito Con el peñarol De la Sudamérica Rugby Pero no me quiero Olvidar Del sudamericano Que hubo En Paisandú Hace poco Hace pocos meses Vino Argentina Vieron los Pumitas A jugar Eso también es otra Previa De lo que va a pasar Ahora el Preolímpico Otro torneo A nivel continental Que se hizo en Paisandú Exacto En diciembre Con un calor Impresionante Me acuerdo Con un calor Impresionante Se jugó Esa semana El sudamericano Donde Argentina Revalesió Pero donde también Uruguay De alguna forma Se jugaba Su clasificación Al Al Menores de 20 El profi Es el segundo nivel El segundo nivel A nivel mundial De campeonatos Para juveniles En un partido Contra Chile Que es Hoy Uno de nuestros rivales Más Permanentes Estamos con muchas competencias Con Chile Sin embargo Nuestra menores de 20 Consiguió un triunfo De amplio margen Y aparte De esa manera Clasificó Al Al mundial Como decía El trophy Que se va a jugar En el medio de junio En Kenia En África Así que También es toda una generación Que Que tuvo su campeonato Paisandú Y que continúa Que continúa Su preparación Y que Va a jugar Su mundial En un par de meses Hay también Algunos jugadores De ese menores de 20 Que están jugando Por ejemplo También hoy Empeñaron la franquicia Hay más de uno jugando Lo que hace Que también Esos jugadores Van a Van a jugar Van a llegar Un buen rodaje Porque De alguna forma Están teniendo Un nivel alto De competencia Y bueno También No quiero nombrarlo Los acontecimientos Del año pasado Que hubo De los Juegos Suramericanos Juveniles en Rosario Que también estuvo El Seven Y de los Juegos Suramericanos De adultos Que se hicieron En Asunción Que también Estuvo el Seven O sea Viene Sumando competencia A lo loco Y eso Hace que Formen parte De esta liga mundial De Seven Que fue muy bien Y le está yendo Muy bien Que quedan Pocas fechas De cara Al Prolímpico Si Nosotros vimos Que Hay que ser Acá honestos Y realistas Siempre Nuestro foco Principal Ha estado En el RAC De 15 Le hemos Dedicado Le hemos puesto También Tiempo cabeza Inversión En el RAC De Seven Pero Es justo Reconocernos No en la misma Medida El año pasado Se nos planteó La posibilidad Y la oportunidad De Bueno De volcarle Más recursos Y a su vez Unido a eso Una muy buena Generación de jugadores Muy buen staff Y bueno Se apuntó Se apuntó A intentar Clasificar Primeras Al circuito mundial De Seven Como Como recién dijiste Y bueno Se ganó Se torneó en Chile Muy competitivo El equipo No empezó Jugando bien Pero Terminamos Por suerte Clasificando Para la segunda fase Y en la segunda fase El equipo El equipo Le ganó A cada uno De los rivales Que tuvo por delante Y clasificó De esa manera El circuito mundial Y También en el pasado Mes de septiembre Se jugó el mundial De Seven Que se juega Cada cuatro años Y también Logramos una posición Histórica Nos metimos Entre los diez Mejor del mundo También ahí Así que La verdad que Fue un gran año Para el Seven Después Como si bien También decís A la vuelta Ya Del mundial Tocó Ir a Asunción A jugar A los Juegos Americanos Que nos permitieron Clasificar a los Juegos Panamericanos De Chile De este año Donde también Vamos a estar Así que El Seven De alguna forma Hoy con el El equipo Llegó a hallar De regreso De la etapa De Hong Kong Y Singapur Descansando Y en una que viene Ya arrancan con todo Para preparar Las dos etapas Que se vienen Que son Definitorias Y históricas Podrían ser históricas Para nuestro rugby Y bueno Y después A continuación Enseguida El foco Es en el En el preolímpico Y esa posibilidad De intentar Clasificar A los Juegos Olímpicos Y bueno Y así seguimos Como decíamos Después ya nos enganchamos Con el mundial de 15 Inmediatamente Que volvemos Del Que volvemos De ese mundial De Francia A la vuelta A la esquina Nos encontraremos Con el Panamericano De Seven En Santiago Y Dios quiera Porque no En este sueño Que tenemos En este afán De ir De superarnos Y de Continuar mejorando Y creciendo Nos encontremos Ya en noviembre También de este año Jugando El circuito mundial De Seven 23-24 O sea Todavía no lo hemos conseguido Es difícil Pero Está al alcance Hay que intentarlo Y hay que hacer El máximo esfuerzo En lo que nos está quedando Y sabemos que los jugadores Van a dar todo En esta preparación final De las próximas semanas Y en estos dos torneos En mayo Para intentar Permanecer en el circuito Para el próximo año Ya estamos cerca De los veintipico minutos Quedan dos preguntas Nada más Para finalizar Más o menos La tengo en mi cabeza No es que tenga un guión Para nada Esto siempre sale así nomás Una de las últimas Bueno El fútbol obviamente Siempre acapara todo Pero hoy en día Se puede decir Que el rugby Con tanta gente que lleva Con tantos deportistas Que hay en la vuelta Más allá que El básquetbol Puede tener más deportistas federados Que el rugby Pero yo creo que el rugby Está hoy en día Con los logros que ha tenido Como el segundo deporte Colectivo en el Uruguay ¿Se puede hacer una afirmación? Yo creo que a nivel de Chile A nivel de jugadores federados Yo creo que sí Obviamente no tengo Los números del básquetbol Así que Digo Quizás me está escuchando Alguien del básquetbol Y piensa lo contrario Pero a nivel de jugadores federados Sí Aparte tengo mucho Tengo mucho cariño Por el básquetbol Me encanta el básquetbol Y mi padre fue 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 directivo De básquetbol Así que Digo Hace muchos años Pero Pero sí Creemos que estamos A nivel de jugadores federados En ese En ese segundo escalón No es una competencia Contra el básquetbol Ni mucho menos No Nuestra competencia Es que son los mismos Es tratar de superarnos De Que cada vez Podamos Podamos conseguir Que más chicos y chicas Joden al rugby Y Y después El siguiente objetivo Que Cada vez más Nuestros Nuestros seleccionados Puedan Prepararse Y competir mejor Y generar Alegrías Y triunfos Para nosotros Para todos los uruguayos Y bueno Y la última Santiago Y te dejamos Laburar tranquilo Que estás ahí En el estudio Que ya no Agradecerte Por todos Los minutos Que nos Has tomado Casi una especie De exclusividad Una especie De primicia Con todo lo que Ha pasado En el Preolímpico Justamente Que se le viene Uruguay En el Preolímpico Que Cuantos países Conforman Cuantas clasificaciones Hay Y bueno Me imagino La entrada La gente Quiere ir a apoyar Al equipo Al Seven Va a ser seguramente En el charrúa Supongo ¿Cómo está organizado Todo esto? ¿Cómo se va a organizar? A ver El proceso De postulación Fue en el pasado Mes de Marzo Y bueno Hace poquitos días Recibimos la confirmación De que éramos La sede elegida Va a ser En el estadio Charrúa El 17 18 de junio Los países Que van a participar Aún no están confirmados O sea Hay nueve países Tanto masculino Como femenino De acuerdo A lo que Sudamérica Ha informado Que pueden Que pueden participar Creo que la mayoría Lo van a hacer Pero bueno En definitiva Hasta el primero de mayo Tienen plazo Para Para confirmar La participación Y bueno Tenemos Ya estamos trabajando En la organización Obviamente Para Para uno Definir Postularse Tiene que Un trabajo previo De presupuestación De Presuparación Bueno Con el proyecto De torneo Que buscábamos De Últimas facilidades No solamente Del campo de juego Para jugar Sino para entrenar Los hoteles Todo eso Está todo Encaminado Y bueno En realidad Los siguientes pasos Ahora se esperan Un poco El proceso El proceso Como decíamos Recién De que Los países Definan Confirman La participación Bueno Saber cuáles Realmente van a participar Y en realidad Sudamérica Railway Es la que va A partir de los Equipos confirmados Es la que va A resolver Y comunicar El formato De torneo Pero bueno Recordar que va a ser En las dos modalidades Tanto masculinas Como femeninas Ya se juega Y bueno Y los ganadores Del Proolímpico Clasifican directo A los Juegos Olímpicos O sea Sudamérica Tiene una plaza directa Y después Hay alguna otra plaza Que surge De un torneo De repechaje Que se juega Creo que el año que viene Con equipos Que hayan quedado Lo que no hayan logrado En primer lugar Se juega Un repechaje final En una sede A confirmar Por el lugar Número 12 Como quien dice ¿No? Como decíamos Vienen cuatro equipos Por el circuito mundial Un equipo Francia Como organizador El campeón De cada región Y después Un repechaje Que hay Entre varios países Que no terminaron En el primer lugar De la región Para definir El lugar número 12 Y bueno Por supuesto Que Como te decía Hace un rato Viendo que nuestros hermanos Argentinos Están en una condición Inmejorable En la modalidad Masculina Para clasificar A los Juegos Olímpicos Directamente Se abre la posibilidad Para los restantes países De pelear por un lugar De manera directa Y en el caso Del rugby femenino El equipo permanente En el circuito Brasil Brasil no va No va Que no va Conseguir quedarte En los cuatro primeros Por ende Digo Se transforma un poco En el candidato Por la modalidad Más femenina Pero también Hay otros países Que están trabajando También muy bien En el rugby femenino Que van a Van a competir Y van a intentar También Ganar ese lugar ¿No? Uruguay Por ser Los teros Pero van a estar Las teras También Sí, claro Van a estar los teros Y las teras Las teras Están entrenando Bien Hace un tiempo Van a tener Algunos partidos De preparación Previos Están terminando De cerrar Algunos detalles De partidos En Argentina Preparatorios Para poder también Llegar para algunos partidos A la competencia De junio Acá en Montevideo Bueno Para finalizar El tema Acreditación Que seguramente Va a estar Dentro de poco Ya salir Cómo se va a hacer El tema De la acreditación Que bueno Va a depender Seguramente Del rugby A nivel mundial Ya que es un preolímpico Sí Obviamente Que esperamos Que haya Un buen nivel De acreditación Sobre todo De periodistas locales Y no solamente Periodistas Habitudes del rugby Sino Fuera del rugby A partir de que se trata De un proceso Clasificatorio De los Juegos Olímpicos Nosotros tenemos Una persona Que es la responsable En la parte de prensa De la URO Es Agustín Basso Y él va a ser La persona de referencia Para las acreditaciones Así que Por supuesto Que te esperamos En Montevideo En ese fin de semana Y obviamente A todos A toda la prensa Que pueda Que pueda acompañarnos Y pues está bueno Digo Difundir Y aparte también Disfrutar la competencia Y de una actividad Que de alguna forma Forma parte Del movimiento olímpico Y Bueno Siendo nuestro país Y con una posibilidad De ahí De pelear Por llegar Creo que Se dan todas las condiciones Como para que Para que estemos todos ahí En el Charrúa El 18 de junio Así es Y esperamos También cumplir con el ciclo olímpico En Asunción Santiago Y Y quien te dice París También así que Agradecerte por esto Santiago Y por último Decirle a la audiencia Que bueno Se puede acercar El 18 y 19 de junio Al estadio Charrúa Obviamente para apoyar A los teros y a las teras Más o menos ¿Se sabe el precio de la entrada No se sabe Pero en realidad La entrada Siempre es bastante Es un precio Accesible Pero también Hay siempre muchas promociones Muchas posibilidades De acceder a tickets De cortesía Nosotros lo que buscamos Y lo que potenciamos acá Es que La gente se arrime Así que digo Todavía no está definido eso Pero Pero no Eso no va a ser impedimento Para que Para que la gente Que quiera ir Nos pueda acompañar Y disfrutar Desde el fin de semana En el Charrúa Ya Santiago Muchísimas gracias Por estos minutos Éxitos Y nos vemos allí Entonces en Montevideo Nos vemos pronto Muchas gracias Gracias